México es un país de contrastes, que se enfrenta a grandes retos, donde las nuevas generaciones exigen cambios. Por eso, en el Frente Juvenil Revolucionario, estamos conscientes que se necesita una transformación de fondo, donde todos los mexicanos nos unamos para cambiar nuestra realidad. Es así como Christopher James Baruz, un joven de 25 años, y Sofía Bautista Zambrano, líderes comprometidos con las causas de la juventud mexicana, toman protesta en noviembre de ese año como dirigencia nacional del Frente Juvenil Revolucionario. Yo creo que los jóvenes jugamos un gran papel aportando y abonando a la transformación de nuestro México. A su frescura, a su espontaneidad, a sus ganas de transformar la sociedad en la que viven, le están sumando mejor preparación académica, seriedad sin solemnidad y un gran compromiso con causas nobles de los mexicanos. Este año cumplimos 40 años de que los jóvenes priistas encontramos en nuestro partido un espacio natural de lucha. Este 40 aniversario, el Frente Juvenil Revolucionario lo celebra trabajando. Asamblea Nacional Dentro del marco de la XXI Asamblea Nacional Ordinario del Partido, el Frente Juvenil Revolucionario realizó asambleas municipales y estatales para determinar las propuestas de los jóvenes y así contribuir en las reformas de los documentos básicos del partido. Las deliberaciones acerca de las mesas de estatutos se realizaron en Puebla y Oaxaca. Somos una organización que llevamos puntualmente las asambleas desde lo más modesto y lo más pequeño que puede existir en la República, desde el municipio, llevando a 32, después a 32 asambleas estatales, llevándolo a la Asamblea Nacional que tuvimos en Jalape, Veracruz. A partir de esto, se realizó la primera Asamblea Nacional Extraordinaria, en la cual estuvieron presentes 4.000 jóvenes, de los cuales 1.500 fueron delegados efectivos. Ahí se presentaron diversas propuestas que fueron aceptadas en la Asamblea Nacional del PRI, en donde se destacan dos reformas de carácter estatutario. 1. Que el Presidente de la República, de filiación priista, pertenezca al Consejo Político Nacional. Y 2. Garantizar 30% de candidaturas a jóvenes menores de 35 años. El Comité Ejecutivo Nacional del Frente Juvenil Revolucionario realizó la gira de elecciones 2013 visitando 14 estados de la República, para apoyar a los candidatos de nuestro partido en los comicios locales. Los jóvenes priistas demostraron ser la vida y el motor que mueve a México. Y junto con el líder nacional, Christopher James Barús, y las dirigencias estatales del Frente Juvenil, lograron excelentes resultados para la organización y para nuestro partido. Dentro del PRI, los jóvenes somos una pieza fundamental que podemos aportar, que podemos apostar, que podemos proponer, pero sobre todo también podemos ponernos a trabajar desde cada una de nuestras trincheras. Primero que nada fue su compromiso con el partido y con la sociedad. Llevar la propuesta del partido a la sociedad. Y eso es lo más valioso. Y eso lo hicimos los jóvenes porque sabemos tocar puertas, sabemos llevar el mensaje de una y mil formas. Y nunca nos cansamos. Los jóvenes del PRI, no tengo duda, son los que le imprimen valor y fuerza a un planteamiento que tiene 84 años de edad, pero que de los jóvenes depende que se mantenga fresco y a la vanguardia. Creo que la transformación que está viviendo nuestro partido es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Y la participación de los jóvenes en su opinión, en su investigación, en la forma de llevar el partido, es fundamental para que tengamos un partido joven, un partido fuerte, un partido que le dé oportunidades a los jóvenes, pero también le exija trabajo a los jóvenes. Durante estas elecciones fueron 12 millones 592 mil 368 jóvenes entre 18 y 35 años que pudieron ejercer su voto. Frente Juvenil Revolucionario de puertas abiertas. La dirigencia nacional ha dispuesto la articulación de estrategias conjuntas de trabajo con todos los sectores, organizaciones y organismos especializados. La relación que hemos tenido como Frente Juvenil Revolucionario con las organizaciones adherentes, con los sectores de nuestro partido, ha sido muy estrecha para poder entender algo, que la única forma en la cual podemos adaptarnos, podemos cambiar y podemos transformar nuestro partido político, es estando unidos entre todos. En la cual hemos tenido la oportunidad de intercambiar ideas, opiniones, de construir juntos. El convenio de trabajo con el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político ha permitido la participación de cuadros juveniles en tareas de capacitación en todo el país y de forma sobresaliente el ingreso a la primera generación de la Escuela Nacional de Cuadros. También se firmó el convenio Jóvenes Comprometidos con el Desarrollo con la Sociedad Mexicana de Ingenieros. Se realizaron foros llamados Jóvenes que Transforman a México en convenio con la Asociación de Jóvenes Universitarios Va por México. En conjunto con la Fundación Colosio, el foro Transformemos a México con la fuerza de los jóvenes, con el fin de informar a los jóvenes sobre la reforma energética. Frente Juvenil Revolucionario, consolidando liderazgo en México y el mundo. Se realizaron reuniones con las dirigencias estatales del Frente Juvenil para coordinar y organizar las diferentes directrices sobre las cuales se trabajaron durante el año 2013. Es por esto que se realizaron renovaciones de dirigencias en diferentes estados de la República. El Frente Juvenil Revolucionario ha estado presente en eventos realizados en diferentes entidades del país a través de una gira de trabajo, incentivando a los jóvenes priistas a luchar por la justicia social. Asimismo, en marco del Día Internacional de la Juventud, el Frente Juvenil Revolucionario organizó el foro nacional llamado La Participación de los Jóvenes como Agentes Transformadores. El Frente Juvenil ha estado presente en Portugal, Argentina, Azerbaiyán, Costa Rica, China, Perú y El Salvador. Se creó la estructura nacional de redes sociales Frente Juvenil Revolucionario, misma que ha contribuido a ser los voceros de nuestro organismo en cada estado. Movimiento informativo sobre la reforma energética Los jóvenes del Frente Juvenil Revolucionario, comprometidos con el presidente Enrique Peña Nieto y el paquete de reformas propuestas para la transformación del país, han sido portavoces de estas, por lo cual realizaron un movimiento informativo que constó de una gira por 32 estados en 32 días. Esto con el fin de informar a la juventud mexicana acerca de los beneficios de la reforma energética. Comenzamos en una gira nacional en el movimiento informativo, en donde a lo largo y ancho de la república mexicana estamos platicando a los jóvenes cuáles son los beneficios inmediatos de la reforma energética. Frente Juvenil Hay quienes me dicen que le puedes recomendar a los jóvenes y siempre les he dicho, que se decida. Cuando un joven se decide, logra lo que quiera. Pregúntate qué es lo que estás haciendo por un México que hoy en día tiene grandes retos. Hagan en la vida lo que les guste y si la vocación es la política, que la hagan con mucha pasión, con mucho entusiasmo, con mucho sentido de responsabilidad. Que sean hoy y siempre eternos luchadores de sus sueños, de las causas de sus ciudades, de sus comunidades. Es por eso que desde el Frente Juvenil Revolucionario entendemos algo, que en la vida venimos a dos cosas, hacer amigos y hacer historia. Es por eso que en el Frente Juvenil Revolucionario somos amigos y juntos vamos a hacer historia. Sigamos trabajando por un compromiso, transformar nuestro país. Con el Frente Juvenil Revolucionario, lo mejor está por venir. Escríbete al canal. Gracias.